Muy bien chicos, iniciamos con nuestra hora de relación lógico-matemático. Vamos a tomar la asistencia correspondiente a esta hora clase, ¿ya? Tenemos a Ivana. Nuestra Ivana. Cavada. Steve Calle. Presidente. Joan González. Presidente. Carlomi. Gracias. Carló, perdón. Carló González. Ay, se me fue. Cristel Cordero. Cristel Cordero. Cristel La Laguna. Gracias. Mía Valentina Fuentes. Mía Fuentes. Mía Fuentes. No está Mía. No está Mía. Mía no está. Christopher González. Christopher González. Christopher González. Christopher González. No. Alan. Presente Miss. Alan, ¿estuviste en la hora de educación física? ¿Sí? ¿Ya estuviste? Sí. Ya. Thais Maragón. Mía Mantuano. Mía Mantuano. Mía Mantuano. Mía Mantuano. Mía. Yo lo vi a Mía. ¿Qué se me hizo? Ahí está Mía. Mía Mantuano. Mena. Návila. 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 Návila Mena. Návila no está. Sheila Morán. ¿Sí está Sheila? Buenos días. Gracias Mía y Sheila. Mey no está. Iker Pinargote. ¿Qué se me hizo? Doménica Pita. Andrew Sarazán. ¿Qué se me hizo? Buenos días. ¿Qué se me hizo? Buenos días. ¿Qué se me hizo? Ok, Andrew y la camarita. Gracias. Steven Sánchez. Steven Sánchez. ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? Gracias, Steven. Lian Villasís. Zúñiga Iker. Zúñiga Iker y Lucas. No, Iker y Lucas no están. ¿Doménica Zurita? Presente, mi Hange. Gracias, mi amor. ¿Quién ingresó ahorita? Creo que fue Christopher González, ¿verdad? Ya te había puesto falta. Ya te había puesto falta, Christopher. Ya estamos. Ok, nos vamos a continuar trabajando. Muy bien. ¿Qué estamos trabajando en relación lógico-matemático? ¿Qué estamos trabajando? La derecha y izquierda. Muy bien. Izquierda y derecha, ¿verdad? Izquierda y derecha. Correcto. Izquierda y derecha. Vamos a ver si nos recordamos de nuestra dinámica. Azul. Azul. Rojo. Azul. Rojo. Bicolor. Bicolor. Azul. Rojo. Rojo derecha era, ¿verdad? Rojo derecha. Rojo derecha. Derecha, 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 derecha. Codito, codito, codito. Izquierda, recuerda, como el conde. Cuando saludamos, como el conde, Izquierda. Así, ¿verdad? Así, ¿verdad? Así, ¿verdad? Así. Ok, vamos a continuar, mis niños. Vamos a compartir nuestra pantallita para trabajar. Ok, vamos a buscar esta hojita de la mariposa. Vamos a buscar la hojita de la mariposa. Busquemos la hojita de la mariposita. La mariposita. Gracias. Gracias. Vamos a buscar. Gracias. Ok, chicos, vamos a continuar. Ya tenemos la hojita. Vamos a unir nuestra hojita. Entonces ahora sí vamos a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Dice, ubica el mismo número de círculos y los coloreamos según la indicación de la maestra. Vamos a ver, ¿en qué lado están aquí los círculos? ¿Qué lado se observa? Derecho. Eso, derecho, ¿verdad? ¿Y cuántos círculos hay en ese lado derecho? Cinco. Cinco. Por lo tanto, en el lado izquierdo, ¿cuántos círculos vamos a agregar? Cinco. Cinco, ¿verdad? Muy bien. Entonces yo voy a hacerlo con lápiz, con lápiz. Hágalo con lápiz. Hágalo con lápiz. Ya voy a quitarle el relleno de aquí, por si acaso. El relleno sin relleno y el contorno del color negrito. Así igualito para que se vea. Cinco. Vamos a dibujar. Ahí llevamos uno. Lo vamos a ubicar al igual que los demás, en la misma posición que los demás. El otro va por aquí. El otro va por aquí. Llevamos dos. El otro va como que por aquí, ¿verdad? El otro va. El otro va por aquí, ¿verdad? Y otro. Y otro por acá. Sí, ya hice los círculos. Muy bien, ya vamos a ver. Aquí va el otro círculo. Muy bien, ahí tenemos... ¿Cuántos círculos son? Cinco. Cinco. Muy bien, gracias. Gracias. Eso, muy bien. Gracias por estar atentos. Son cinco círculos. La misma cantidad que tenemos en el lado derecho. Ahora podemos decir que mi lado derecho y mi lado izquierdo están iguales o no están iguales. Están iguales. Están iguales, ¿verdad? Muy bien. Pero le vamos a poner colores distintos. Según lo que diga la misma. Ya, colores distintos. Y los vamos a numerar de arriba hacia abajo. Miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Acá igual. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a pintar el círculo número dos del lado derecho de color amarillo. ¿Cuál vendría a ser? A ver, presta atención a la orden. El círculo número dos del círculo número dos del lado derecho de color amarillo. ¿Cuál sería ese? A ver, ¿quién me dice? Mide este lado, mide el otro lado. El lado de uno, el lado de uno. A ver, ¿sería este lado el derecho? No, no, este lado es el derecho. ¿Y cuál es el círculo número uno? Perdón, número dos. ¿Este o este? El otro. Este, ¿verdad? Este. Este, muy bien. Por lo tanto, este de aquí yo lo pinto de amarillo. A este de aquí lo pinto de amarillo. A este de aquí lo pinto de amarillo, 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 amarillo. ¿Ya? A este lo pinté. Uy, ni se ve ese amarillo. A ese lo pinté de amarillo. ¿Ya? Voy a pintarlo más amarillo para que ahí se note, más amarillo para que se note, ya, ahí amarillo, muy bien, ahora voy a coger mi lápiz de color rojo, mi lápiz de color rojo, tengo en la mano mi lápiz de color rojo y voy a pintar de color rojo en el lado derecho el tercer circulito. El tercer circulito del lado derecho y yo cuento, este era el derecho, si era el derecho, si, el tercer circulito cual sería, uno, dos, tres, muy bien, abajo del amarillo, muy bien, derecho, Estoy en el derecho, estoy en el derecho. Otra vez lo pintamos de rojito, otra vez lo pintamos de rojito. Mi, son los colores primarios, amarillo y rojo. Ajá, amarillo y rojo, perfecto, dos colores primarios, muy bien, excelente, si se recuerda. Podemos decir que ya ahí tiene una A porque se ha aprendido ese conocimiento, muy bien, ahora vamos a buscar el lápiz de color verde y nos vamos a ir al lado izquierdo y vamos a pintar nuestro primer circulito del lado izquierdo de color verde. ¿Cuál es el izquierdo? ¿Este? Aquí, 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 donde dibujamos, donde dibujamos, donde dibujamos, donde dibujamos las bolitas, correcto, donde dibujamos las bolitas. Y vamos a pintar nuestro primer circulito de color secundario. Exacto, muy bien, exacto, muy bien, y este es un color secundario, perfecto, excelente, que si no sabemos esos datos ya, perfecto, qué emoción siento. Muy bien, muy bien, muy bien, así es, como lo dijo otro compañerito, este de aquí es secundario, perfecto, muy bien. A ver, me avisa si estamos listos hasta ahí para dar otra orden más. Perfecto, ahora vamos a coger el color naranja, el color anaranjado, vamos a buscar el color anaranjado. Y vamos a colorear la cuarta bolita del lado izquierdo, la cuarta bolita del lado izquierdo, y contamos, uno, dos, tres, cuatro. La cuarta bolita del lado izquierdo, ¿verdad? ¿Este era el izquierdo? ¿O me confundí? Sí, ese. Ah, ya, sí es el lado izquierdo, muy bien, entonces pintamos de naranja el lado, la cuarta bolita del lado izquierdo. De naranja, la cuarta bolita del lado izquierdo. Sí, este es un color secundario. Perfecto, muy bien, este de aquí es un color secundario. Steven, estamos pintando, Steven, estás pintando. Steven, estás coloreando. ¿Sí? Vamos a ver que Steven nos diga un color. Steven, dinos un color, a ver, dinos un color para colorear. Steven, dinos un color. Voy a darle la oportunidad a Steven, que nos diga un color, Steven. A ver, un color, menciónanos. Steven. Steven, un color. Hola, Steven, ¿me escuchas? Celeste. No me escuchas, Steven. Celeste. 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 Ahí, ese fue Steve. Steve, muy bien, a ver, vamos a ver Steve. Vamos a ver, Celeste me dice sí, coge el color celeste. Steve, me dijo el color celeste. Y vamos a pintar en el lado derecho la quinta bolita. La quinta bolita del lado derecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Esta. ¿Mi derecho o izquierdo? Derecho. Derecho. ¿Este estará bien colorearlo? Sí, ese es el derecho. El izquierdo. Ah, este es el izquierdo. Entonces me tocaría del otro lado, ¿verdad? Vamos a ver, estoy viendo si está despierto. Entonces me voy del lado de acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Este sí era? ¿Este sí o no? ¿O es la otra? Sí. Sí, ¿verdad? Escuche, claro. Tiene, tenemos que escuchar el lado derecho o izquierdo que se menciona al inicio. Pero tiene que darse cuenta usted, no la mamá, pues. Vamos a ver, vamos a ver. Mire, stese atento que ahí está la, 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 la trabita para ver si nos confundimos o no. Bueno, ¿ya tenemos? Sí, en mí. Sí, ¿en qué lado pintamos ahorita? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. Derecho. Ahora vamos a coger el color azul, el color azul, y voy a pintar en el lado izquierdo la segunda bolita. ¿Quiere decir que voy a pintar esta? No. No, ¿verdad? ¿Qué lado es este? Es primario. Ajá. ¿Qué es la de acá? El segundo lado. Correcto, la del otro, porque es el izquierdo. Muy bien, este de aquí de color azul. Y correcto, es un color primario, como me lo dijeron ahí. Muy bien, es un color primario. Perfecto. Este sí lo pinto de azul. Azul, 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 azul. Lo vamos a pintar de azul, este de aquí, azul, 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 azul. Píntelo de azul, azul. De azul, 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 azul. Azul, 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 azul. Ya, ¿estamos listos? Sí. El anaranjado es el color secundario. Muy bien, el anaranjado es un color secundario. Ahora vamos con el color... Morado. Morado, otro secundario. Vamos con el morado. El color morado. El color morado. ¿Ya? Vamos a pintar... Vamos a pintar... La primera bolita de la derecha. La primera bolita del lado derecho. ¿Quiere decir que le borro el verde? No, muy bien. Del otro, de este de aquí, ¿verdad? Muy bien, este de aquí, el lado moradito. Vamos, pinta el moradito, pinta el moradito, pinta el moradito. Pinta el lado moradito, pinta el lado moradito, pinta el lado moradito. Pinta el lado moradito, 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 moradito. moradito, 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 ahí, moradito. Voy a preguntar ahora, ¿qué lado y qué abuelita vendría a ser esta de aquí? ¿Qué lado es este? ¿Y qué número de abuelita? La tres, muy bien, entonces, la tercera abuelita del lado izquierdo de color rosado, de color rosado. De color rosado, la tercera abuelita, la tercera abuelita de color rosadito, de color rosadito la tercera abuelita, de color rosadito la tercera abuelita. Voy a evaluar. Muy bien, muy bien, a ver, vamos a ver, ¿qué otro color tendríamos por ahí, Thais? ¿Qué otro color nos mencionas, Thais? A ver, el rosado es un color secundario. Así es, el rosado es un color secundario, muy bien, a ver, otro color que tenga dentro los lápiz de colores para usar. ¡Café, café, café, café! Ya, café, vamos a utilizar el café, vamos a pintar el café. ¿Qué? ¿Qué bolita vendría a ser esta de aquí? ¿Qué bolita y de qué lado estaría esta de aquí, la que voy a pintar de café esta? A ver, ¿cuál vendría a ser para usted? ¿Cuál vendría a ser? ¡Cuál vendría a ser! ¡Cuál vendría a ser! ¡Cuál vendría a ser! ¡Cuál vendría a ser! Muy bien, la cuarta bolita. ¿Y de qué lado? ¿De qué lado es? A ver. ¿En qué lado estoy? ¿Izquierdo o derecho? Derecho, derecho, muy bien, derecho. Cuarta bolita del lado derecho la vamos a pintar de color café, excelente. Ahora, ¿qué hacer con la última bolita? ¿Qué color? ¿Qué color? Ya, vamos al otro. ¿Cuál nos faltaría? ¿Nos faltaría qué lado? ¡Izquierdo! ¡Izquierdo! ¡Cuatro! ¡Cinco! Ya, izquierdo, qué bolita, la número cinco. ¿Y qué color la vamos a pintar esta? ¡Plomo! Plomo, plomo, plomo. Ya, a ver, pintémosla. Ya pintamos el este, pintémosla de plomo, ¿ya? A ver, busque un plomo por ahí, plomito, si tiene. Plomito, si tiene, plomito. Si no, la pinta con el negro suavecito, mire, vea. No tiene plomo, entonces coge lápiz de color negro y le pasa así, una sola vececita y nada más, así. Y ahí queda plomito, ¿sí ve? Mire, ve, color negro, una sola vez pasadita y me quedó plomito ahí. Solo una vez, no le pinte así fuerte, sino suavecito y ahí queda un color plomito. ¿Ve? O si no, también para hacer plomito, coge su lápiz de papel y también lo pasa así, una sola vececita y ya está. Muy bien, Steve. Póngale nombre. Gracias, Steve, por hacer mi acuerdo. Sí, yo le puse. ¿Qué le parece? Yo le puse el día. Ya. También mi apellido. Muy bien. Nombre y apellido. Perfecto. Y el centro de la mariposa, ¿qué color le va a pintar? ¿Qué color va a pintarle ese centro a esa mariposa? ¿Qué color le va a pintar el cuerpito de la mariposa? Este de aquí, ¿qué color le va a pintar? ¿Qué color? ¡Verdad! Verde, pero si tiene un verde suavecito, píntele, un verde suavecito, ¿ve? Es como el que está aquí, que es verde clarito, así es, clarito, clarito, suavecito, que no sea muy fuerte, así. Píntele ahí al centro de esa mariposa, ahí suavecito, 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 suavecito. Ahí, suavecito. Muy bien. Gracias. ¿Ya estamos listos? ¿Ya estamos listos? El verde que usted pintó es un color secundario. Ajá. Muy bien. El verde es un color secundario. Perfecto. Excelente. Yo creo que aquí van a haber pura A, 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 A. Excelente. AD, AD, adquirido, adquirido, adquirido. Va a decir su libreta. AD, 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 AD. ¿Ya estamos listos? ¿Podemos pasar a la otra? Iker. Iker, muy bien, Iker. Ya terminó Iker Pinargote. Ya terminó, ya terminó. Mía Mantuano también. Sí, ya terminé eso. Yoan. Yoan también terminó. Iker Pinargote. Iker Pinargote. Iker Pinargote. Iker Pinargote. ¿Está escuchando? Steven. Déjame ver, Rafael. A ver, déjame ver. Muy bien, Rafael. ¿Por qué gritas? ¿Por qué gritas? No te entendía. Por bueno. Návila no la veo, a Návila. No la veo. Sheila ya la vi Sheila y Yoeli ya la vi ahora sí, muy bien ya la vi a Sheila Yoeli le falta por ahí todavía a ver muy bien ahí sí ya te vi Nabila muy bien Nabila, perfecto excelente, muy bien muy bien, muy bien decimos bien, 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 muy bien, requete bien Miss, el centro de la mariposa ¿de qué color era? de un color verdecito bajito ¿un solo tono todo? sí, un solo tono todo, ajá ya mis gracias ya, vamos entonces a buscar esta de aquí esta de aquí esta de aquí ¿dónde tenemos? ¿qué tenemos en esa hojita? ¿quién me dice que hay ahí? los perritos perritos, muy bien tenemos ahí perritos gorditos y flaquitos muy bien tenemos perritos gorditos y flaquitos ¿y todos están yendo a la misma dirección? diferentes a diferentes ¿no? muy bien otros perritos se están yendo a la otra y otros se están yendo a la derecha y otros se están yendo a la izquierda ajá es verdad unos se están yendo a la derecha y otros se están yendo a la izquierda correcto es verdad excelente análisis vamos a contarlos aquí dice ¿cuántos perritos miran para cada lado? colorea los dibujos es decir primero vamos a contar cuántos van a la derecha cuántos van a la izquierda y luego los vamos a colorear ¿ok? veamos vamos con el primero déjeme buscar un color que se ve yo ya terminé soy Alan Alan muy bien Alan ya terminaste ahora sí déjame ver 22 excelente tú mariposa vamos a contar vamos a contar vamos a contar mire recuerde que primero vamos a contar los que van a la derecha a la derecha a la derecha ¿quiénes están yendo a la derecha? vamos contando contemos solo los que van a la derecha ¿va a la derecha? sí aquí uno seis ¿este? el abajo no muy bien tres perdón dos ¿el de acá? sí contemos entonces tres tres ¿el de acá? no no ¿el de acá? cuatro cuatro muy bien ¿el de acá? cinco cinco ¿el de acá? no no ¿el de acá? seis seis ¿y el de acá? no no por lo tanto ¿cuántos tengo? seis y entonces busco mi dibujito y hago el número seis ahí donde está el dibujito del perrito yendo hacia esa dirección seis déjeme ver si le puedo hacer mejor ese seis seis ahí el seis ¿ya? entonces ¿qué va a hacer? usted va a pintar los perritos que van hacia esa dirección píntalos de cafecito los que van hacia esa dirección para no olvidarnos a ver ahí recuerde que yo resalto aquí por ahí le voy a poner un colorcito para que usted nomás vea cuáles eran eran estos tres cuatro cinco y seis muy bien seis ahí los seis va a pintar los de cafecito porque hacia ¿dónde están yendo los de color café? ¿a qué lado están yendo los de color café? hacia la derecha muy bien derecho 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 ellos van a la derecha a la derecha a la derecha ponen la música a la derecha ¿ah? ¿sí se acuerda de esa canción? a ver ¿cómo va esa canción? a ver si me dices un pedacito la ponemos a la derecha si se acuerda a la derecha Gracias.